El Centro de Mayores de Alcázar de San Juan ha celebrado el Día del Abuelo, una festividad muy especial que sirve para realizar actividades que refuerzan los lazos de unión entre abuelos y nietos. Llevamos varios días realizando actividades en torno al homenaje del Día de los Abuelos y de las Abuelas, sobre todo con los diferentes grupos del SEBAD, del Servicio de Promoción de Autonomía Personal. Y en el día de hoy no solamente participan los usuarios del SEBAD y socios del centro con sus nietos, sino que también hemos recibido los grupos de actividades de verano del Ayuntamiento de Alcázar. Y bueno, pues es un placer para nosotros recibirlos, es maravilloso ver el choque de generaciones y cómo interaccionan y lo emotivo que es o que ha sido y está siendo durante estos días ver a los mayores con sus nietos. Solo puedo decir que es una maravilla y que nos encanta hacer este tipo de actividades que llenan de vida el centro. Por su parte, Ricardo López, en su primera vez de esta celebración como presidente del Consejo de Centro de Mayores, aseguraba que es una celebración entre las dos generaciones que más se quieren. Y veo que, vamos, la manera de hacerlo de las dos generaciones que más se quieren, que son los abuelos y los nietos, de interactuar entre ellos en el día este, pues es una manera de, vamos, es fabuloso. Bueno, entonces, quería agradecer a tanto a los trabajadores del SEPAD, que han sido los promotores de todo esto, trabajadores y trabajadoras, como al Ayuntamiento, que es el que ha colaborado para la celebración del día este. Y también, pues felicitar a todos los abuelos y abuelas, que, vamos, que en este día sabemos que somos, vamos, que en la sociedad en la que vivimos, pues somos un poquito, digamos, el apoyo de todos, porque gracias al apoyo nuestro, pues, conforme está ahora estructurada la sociedad, necesitan del cuidado de los nietos y nada más. Así que, felicidades a todos y muchas gracias. Bueno, yo lo primero que quiero hacer es matizar un poco lo que ha dicho Ricardo. No son un poquito, es el pilar total de la sociedad, tal y como está organizada ahora con los papás y las mamás trabajando, es ese pilar que necesitan los niños para seguir atendidos por la familia. Entonces, darle las gracias inmensamente a todos los abuelos y a abuelas que participan también en el mantenimiento de las familias y en el desarrollo de los niños para que sigan atendidos en esas épocas de verano que no hay colegio y que los niños necesitan tener una actividad diferente a la que suelen tener habitualmente a lo largo del año. Las concejalas Patricia Benito y Bárbara Sánchez Mateos asistían al evento de esta iniciativa del Centro de Mayores. Y nada, estamos aquí acompañando a todos los abuelos, a las abuelas y a los nietos y nietas que han venido a compartir este día y estas actividades que van a llevar a cabo hoy. Y no hay nada más maravilloso, como decía Ricardo, que ver cómo comparten ese espacio, esas vivencias, porque los niños tienen mucho que ofrecer y mucho cariño que ofrecer a los abuelos, a las abuelas, y las abuelas y los abuelos tienen mucho aprendizaje que enseñar a los nietos, porque todo ese legado que llevan y todas esas vivencias tienen que ir pasando de generación en generación para que sepamos respetar, sepamos lo que han vivido los abuelos y las abuelas y aprendamos de eso para que el día de mañana su vida pueda tener más calidad y llevarse mejor con todas las personas, independientemente de la edad que tienen y aportar ese cariño que es muy necesario. Los abuelos y las abuelas aprendamos de eso para que el día de mañana su vida pueda tener más calidad y llevarse mejor con todas las personas, independientemente de la edad que tienen, y aportar ese cariño que es muy necesario. En esta actividad también han participado los niños y niñas que realizan actividades en este verano a través de la bola de cristal.